No quiero hablar de ti Habla mi alma Si tú estás No quiero pensar en ti Cada mañana Cristo está Cierro los ojos Y solo veo el sol Que son tus ojos Y mi corazón Late por cada temblor De tu nuevo interior Es tu amor El que me hace feliz No hay más nada Mi corazón solo me habla de ti No hay más nada Es este amor Que cubre el mar Redulzan los oídos No dejar de espirar Si viven me matan Si mueren No podría volar No quiero hablar de ti Habla mi alma Si tú estás No quiero pensar en ti Cada mañana Si tú estás Cierro los ojos Cierro los ojos Y solo veo el sol Que son tus ojos Y mi corazón Late con cada temblor De tu nuevo interior Es tu amor Es tu amor El que me hace feliz No hay más nada Mi corazón Mi corazón solo me habla De ti No hay más nada Es tu amor Es tu amor Que cubre el mar Endulzan los oídos No dejan respirar Si viven me matan Si mueren No podría volar Si viven me matan Si mueren No podría volar Para mis amigos de los Totora Que están ahí reunidos Un abrazo amigo Un abrazo Juanito Un beso para toda la familia